No, 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 no No, 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 no Viva estoy y respiro mi dolor se ha ido Si quiero sobrevivir pelaré solo por mí Y creí lo que dicen que el tiempo cicatrizé No me cansé de esperar ya sé que vine a buscar Las penas suelten por ahora El desamor jamás sanará Deje de yo tener miedo Casando y siguiendo por pancre venido a rusmar Y bailé al último sin aliento te vas a quedar Ah! Peligrosa, oímos, ve y de a mí jamás me conocerás No, 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 no Deje de echarse en el hirviento Cazando, siguiendo por sangre he venido a buscar Y mirar último sin aliento te vas a quedar Peligrosa y más, baby, a mí jamás me conocerás Oh, yeah Mmm Mmm Uh Ahora sigues cualquier corones Y ese amor jamás sanará Deje de ya tener miedo Pasando y sintiendo Por pancre ven y tu acción Y baile al último Sin aliento te vas a quedar Peritrosa oímos, baby, a mí jamás me conocerás La, 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 la La, 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 la La, 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 la